Si no, por favor, espere a ser atendido por nuestras operadoras. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Me pasa con psicología-psiquiatría, por favor. Si no, por favor. Gracias. 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 4 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos para coger un teléfono 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos esto es para que te den cita es el segundo día que lo he intentado ya ayer lo dejé por imposible a las dos y media ya del mediodía pasadas porque no cogía nadie el teléfono lo gracioso de ayer que me contestó otra vez la central y te me dijo parece que no te contestan dije ya 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 me estoy dando cuenta que nadie coge el teléfono y esta es la única forma que puedo acceder para pedir una cita o para cambiar una cita previa porque ellos me han asignado una sin contar conmigo me han mandado una carta y me han dicho que me han dado un día que el que les ha salido a ellos de porque lo lógico sería que te dijeran oye pues que día te viene mejor tenemos estas citas libres puedes ir este día u otro día hay gente que trabaja hay gente que a mí me pilla a 65 kilómetros tengo que desplazarme para ser atendido por un especialista en este caso psicología urología también tampoco tenemos pediatra en urgencias esto es la sanidad en el mundo rural bueno como veis ya llevamos por 7 minutos y medio largos y puedo hay veces que se cuelga ayer intenté llamar varias veces por la mañana y y nada habrán salido todos a tomar café o algo no esto es un chiste mío pero que falta personal a ver si en un hospital no tienen personal para atender el teléfono y están llamando pacientes luego para fiestas hay y para publicidad institucional en la radio y televisión etcétera no pero para para médicos y eso que nos cobran por aparcar en el hospital también establecer un parking de pago prohibiendo aparcar en cualquier otro sitio es un copago a la sanidad tú vas de paciente y y mientras esperas que te atiendan te está corriendo el el parquímetro bueno pues como veis 8 minutos 9 9 9 minutos ya y no sé si lograré que me atiendan a lo largo del día no sé si logaré que me atiendan a la sanidad y no sé si logaré que me atiendan a lo largo del día bien y por y y y y Bueno, pues ya son diez minutos Diez minutos Para que te descuelvan el teléfono Ayer lo intenté marcando yo la extensión Pero dicen que tienen las extensiones inhabilitadas Y entonces al marcar la extensión Se colgaba ello automáticamente Entonces tienes que llamar la centralita Porque lo de las extensiones no funcionan No sé para qué tienen las extensiones y no funcionan Y tienes que, como he hecho Que me pasen con Pero bueno El resultado es igual porque Te tiene que atender Ralentiza el proceso Luego te pasan pero no te atienden Y si no te atienden Bueno, pues el 15 de octubre Me han dado cita para el 21 de enero De 2025 Y coincide que el 21 de enero De 2025 a la hora que me han puesto No me cuadra bien Y llevo ya dos días intentando cambiar la cita Con el médico Pero es imposible porque nadie atiende el teléfono Como lleváis Como veis Llevo ya Ayer estuve toda la mañana Y hoy Pues de tanto lo mismo 12 minutos Bueno, 11.46 47 48 Sonando Y no hay una persona Encargada de descolgar el teléfono Estamos hablando del hospital de León Tú imagínate que les llamas por Yo qué sé Pides un psiquiatra de urgencias Por un suicidio Bueno, suerte que Para las ambulancias Pero lo de las ambulancias Tampoco piensáis que funciona muy bien Ahora el 112 En ciertas zonas Te ponían Espera Tú imagínate que llamas Desde un coche Accidentado O estás Al borde de un barranco Y te ponen en lista Espera Te da tiempo caerte Por el barranco Y morirte Antes de que te descuelguen el teléfono Bueno Esto no le pasa a los políticos Porque ellos tienen mutua privada Y demás Bueno Vamos ya para 13 minutos Tiene que ser una locura Un hospital 14 minutos Sonando de un teléfono Y que En un sitio Me imagino que alguien lo escuchará Que habrá alguien En todo el hospital 14 minutos ya Y nadie descuelga ¿Qué? 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 Gracias por ver el video